El modelo de conferencia de las partes, COPE21, es un proyecto al que la Agencia Cordajoven invita a jóvenes de quinto y sexto año de colegios secundarios. Lo hacemos junto con la Organización Argentina de Jóvenes por las Naciones Unidas y con la Universidad Católica de Córdoba. Se trata de un simulacro de un órgano de Naciones Unidas que trata el cambio climático en el que los chicos van a tomar el rol de un diplomático y de alguna manera van a jugar a ser diplomáticos y a resolver problemas que tienen que ver con el cambio climático a nivel internacional. El evento en sí va a ser el 15, 16 y 17 de septiembre de este año, pero durante los meses de junio, julio y agosto vamos a estar haciendo actividades afines al modelo y posteriormente al modelo también va a haber actividades comunitarias medioambientales que va a llevar adelante la agencia con los chicos que participaron como delegados de los países, miembros de la conferencia de las partes. Este modelo apunta a que los chicos puedan ejercer el ambientalismo junto con su educación cívica y de alguna manera conformar una ciudadanía ambiental para que cuando ellos tomen decisiones más adelante en su vida las tomen con conciencia sobre el cambio climático y sobre los efectos del medioambiente en la actividad del hombre.